¿Ustedes se acuerdan que ya en mi gobierno el pote de leche iba directo a la mujer embarazada de pocos recursos y a los niños menores de 6 años? Esa política irá de nuevo directamente a todos los barrios. Y no este engaño lamentable que tengo que criticar porque ha sido un fracaso de la leche popular. Ayer estaba yo en el metro recorriendo la ciudad de Caracas. En un momento me bajo en la estación de Aguasalud. Allí había una inmensa cola de pobres gentes desde las 5 de la mañana frente a un camión esperando para comprar su pote de leche. Rompieron la cola y se vinieron a mí y me dijeron, Presidente Pérez, en ustedes confiamos, líbrenme de esta humillación que estamos viviendo. Y yo le dije, aquellas mujeres del pueblo, tengan la seguridad absoluta que aquí vendrá otra forma de exaltar la dignidad de la madre venezolana, de la madre obrera, de la madre campesina. Vamos a hacer el acueducto que el irresponsable gobierno Compeñano no hizo, el acueducto de Taguasa, Taguasiticuire, que le dará el agua necesario para que quienes quieran irse a vivir a los valles del Tuy o Aguarenas o Aguatires puedan hacerlo porque tienen servicios públicos concretos. Yo le prometo a Caracas quitarle la corona de espinas de la pobreza en el próximo gobierno. Y no, y no será haciendo milagros, será llevando progresivamente a la gente sin trabajo y sin empleo hacia las empresas que iremos construyendo en los valles del Tuy, en Guarenas o Aguatires, mediante políticas de descentralización y desconcentración industrial. Yo sé que en Caracas hay mucha gente que se vino de su tierra huyendo de la miseria y aquí ha encontrado más miseria. ¡Vamos, caraqueñas y caraqueños, a enfrentar con resolución y con decisión este grave problema, que es un problema de Caracas y de todas las grandes urbes de Venezuela! ¡Vamos, caraqueños, a enfrentar con resolución y con decisión este grave problema! Y 3.893.888 votos 2.734.000 La diferencia es del 15,4% el primer boletín de Venevisión. La diferencia es de 1.159.000 votos. Más de 1.000.000 de votos de diferencia, la proyección de Venevisión. ¡Venezolanos! Hace una hora me dirigí a la Nación para darle cuenta del atropello vandálico de un grupo de militares que desconociendo sus deberes constitucionales y deshonrando su inteligencia pretendieron dar un golpe para asesinarme. Pretendieron tomar la casona y el Palacio de Miraflores. Afortunadamente, la lealtad funcional de las Fuerzas Armadas lo ha impedido. He contado con el respaldo de toda la Nación. Fede Cámaras, la CTV, los partidos políticos, todos han dado su respaldo pleno al gobierno democrático de Venezuela, a su presidente constitucional, y he tenido la honra y el bochorno al propio tiempo de recibir directamente mensajes de los presidentes latinoamericanos. El presidente Gaviria fue vocero de los presidentes Carlos Salinas de Cortari, el presidente Fujimori, el presidente Menem y otros presidentes de América Latina para hacerme decir que lanzaron a la prensa y a los medios de comunicación un comunicado muy fuerte y vigoroso, y diciendo que jamás aceptarían que la patria de Olívar fuera ahollada por una nueva dictadura. El presidente Mitterrand también ha llamado desde Francia. El presidente de España, el presidente Felipe González. Y hace unos momentos también recibí la llamada del presidente George Bush, quien a las dos de la madrugada ha salido de su habitación para decirle a los venezolanos que cuenten con la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos. Yo agradezco estos mensajes de solidaridad, también el de la comunidad económica europea que acaba de hacer el mismo pronunciamiento. El mundo asombrado presencia que una nueva patria latinoamericana pretende ser echada a una dictadura cuando ya pensábamos que no volverían a haber pronunciamientos militares en nuestro país. Pero debo decir con toda claridad y precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a su presidente, a su comandante en jefe, y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Le pido a todos mis compatriotas, serenidad pero firmeza, y que sepan que el presidente se siente con la fuerza y la confianza de estar apoyado por todos los sectores de la comunidad. Aquí no hay partidos, aquí no hay grupos de oposición, aquí hay una sola voz y una sola voluntad, la de Venezuela que encarno y represento con orgullo y con dignidad.